hola muchas bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal su canal el vago chapín el día de hoy pues ahí está señor margarita detrás de cámaras nos encontramos pues acá visitando al abuelito juan verdad ya que pues venimos a ver cómo va con la medicina si se la está tomando cómo se va sintiendo y pues a platicar hay unas cositas verdad que pues tenemos nosotros ahí por querer hacer y por hacer verdad con las ayudas que gracias a ustedes pues están en caja entonces acompáñenos hoy venimos bien preparadas con señor margarita porque ya está lloviendo muchachos está lloviendo está lloviendo está lloviendo está lloviendo está lloviendo buenas tardes hoy nos cerró la puerta la nena hoy está abierta la puerta no vamos a entrar buenas 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 bueno pase dice podemos pasar no existe no dicen ahí viene el abuelito ya me fueron avisar que venimos a buscarlo yo creo que aquí no va a cerrar el agua con el abuelito ahí viene el abuelito abuelito ya vino su nieta su nieta grande abuelito como estamos abuelito como le va un poco regular este mes ya está mejor de las piernas me falta un poco ay dios podemos pasar como hasta ayer puse la lección hasta ayer se la puso sí pues pero no hay quien quiere poner más no consiguió la fin y voy con la muchacha vamos a pasar abuelito que nos está cayendo el agua miren el abuelito ya está dejando afuera señor margarita buenas tardes le estoy dejando para afuera ya va la abuelita ya no y las pastillas que se las está tomando yo tomo de masanas ah bueno porque no puede tomar ni una de esas si pues hay que esperar ahí un cierto tiempo abuelito hola aquí perdí tengo que tener masales aleja se me olvida su nombre como se llama usted José y Quirme buenas tardes permiso permiso la bendición de dios pues si salía aquí el agua usted está corriendo agua si y por qué se va a bañar no porque me ayudó para llenar ciertos ah está ayudando para llenar el agua de garrafones ah bueno ay cuidado se va a caer ahí ¿cómo va con las pastillas entonces abuelito? es mas canto se está tomando si mas canto se está mas canto ah pero también tienen que tomarse unas hay unas que tienen que tomarse es como yo estoy con la gente hay hay para allá también hay para allá también y no tienen mascaves ah eso es el del calcio si la gente ahí me estaba diciendo de que el abuelito para ahorita ya es chupadito si tiene razón pero a veces las expresiones de uno no no les agradan verdad muestra el abuelito el abuelito me dijo que lo va a botar eso me fui con mis hermanos el abuelito el abuelito mandó bastante así se lo movió el abuelito no vale no vale no vale no vale empezó el lunes abuelito no ayer hoy mismo ayer empecé mas con la inyección si y con la medicina nada más hasta ayer empecé también y cuánto se va tomando que miren aquí lleva tres va dos y uno hoy ayer me tomo ayer ayer miren el abuelito ahí dice una diaria abuelita que es el caso una de esas hay una todos los días no se va a estar tomando dos ni chupando dos gracias hermano de estas no se ha tomado ni una no porque estoy viendo como es esta miren muchas con estas tuve yo un pequeño error verdad ustedes de que yo le dije que estas es a cada doce horas abuelito entonces se acuerda que él ha dicho que si se la tomaba a las cinco le tocaba hasta las cinco el otro día yo estuve ahí un error porque si se la toma a las cinco de la tarde le toca a las cinco de la mañana y a las cinco de la tarde otra vez son dos al día entonces yo cometí ahí un error pero ustedes una disculpa y gracias no me acuerdo a quien fue quien me corrigió ahí en comentarios pero gracias a la persona que que me corrigió verdad a veces uno comete errores entonces perfecta pero este como usted no ha empezado con este abuelito no 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 si quiere se puede tomar una horita o mas tardecito mas tarde pero mejor si agarra una hora exacta para que así usted cuente doce horas entonces si digamos que que como le había dicho si se toma a las cinco de la tarde ajá se lo tiene que tomar a las cinco de la mañana y a las cinco de la tarde otra vez entonces usted así tiene que tomárselas porque es a cada doce horas entonces no es como yo le había dicho que hoy una y de ahí hasta mañana otra no sino que tiene que tomar prácticamente tres pastillas al día no al día sino que en el lapso de las doce horas ajá entonces ahí mira a que hora se la va a tomar y mejor si es una hora cabalita si toma a las cinco si toma a las cinco a las cinco de la mañana y de ahí a las cinco de la tarde otra vez y así por diez días dice aquí entonces usted cuenta los diez días desde hoy sería que miércoles jueves, viernes o domingo viernes para este viernes dentro de ocho la otra semana usted terminaría esta por diez días si ahora esta esta es una diaria pero usted ya se tomó tres si el abuelito ya se tomó tres entonces ahorita toma hasta mañana una una nada más abuelito mascarilla de esta ya hizo no pero este no tiene horario creo yo ajá este no tiene horario este se lo puede tomar a cualquier hora si usted quiere en la mañana después de que desayune después de almuerzo o antes de que vaya a terminar la noche se puede tomar uno con su vasito de agua se lo toma y ya tiene que lave ahorita le hacemos ahorita aquí voy a prender ajá solo me presta su vasito hay hay tiene vasitos aquí el abuelito hay unos vasitos pero tiene agua abuelito y el agua cae jaja de aquí agarra agarra esta bien limpia solo le voy a lavar el vasito abuelito es limpia aquí hay ve señor tiene ahí ay pero es de eso de eso de eso esta bien gracias no tendría una servidorita que me preste? por favor bueno abuelito juan pues no no tiene agua de garrafón verdad ustedes entonces hay que hacerle de acá pero gracias esta agua pues esta limpia verdad? de potables ah esta agua potable ah bueno bueno entonces este es el colágeno verdad ustedes para sus músculos para ahí regenerarle un poquito el cartílago al abuelito mira abuelito ahí puede enfocar señor Margarita el agua ni mucha ni poca ahí mira abuelito para que no dame mucho ni poquito a la mitad del vaso echa el sobrecito todo 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 con moscata ajá como moscata pues y de ahí lo revuelve lo menea lo menea lo menea bate bate el chocolate ay como huele de rico huele a naranja huele a naranjito ¿Para eso quieres naranja? ¿Quieren naranja? Los chicos, no Yo como un chico naranja Bueno, que hacen Ellos quieren pero naranja de verdad Hoy no trajimos nada nosotros ¿No juegan con los peores? Hasta el lunes abuelito El lunes él quiere traer el resto La otra caja de esta vez Y las que le va a regalar él Así que El doctor pues Gracias a Dios Siempre nos ha regalado medicina para el abuelito Verlo ustedes Y ya es pues una mínima O lo que él no tiene, lo que nosotros compramos Aquí le estamos Estando bien todo esto Está haciéndolo para Que se tome el abuelito Puro nene abuelito No, 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 no ¿Quién me quema? Bueno Ahí está mene abuelito Tómaselo pues Tómalo como si fuera un traguito Tómalo como si fuera un traguito Pero dale un tragón ahí Despacio Willy Tiene olor a pescado Tiene olor a pescado Tiene olor a pescado Pero está rico el sabor no? Está buen sabor El sabor sí, pero el olor no Lo importante es que le ayude abuelo Para que le quite dolor a sus piernas ¿Ya? Dámelo aquí Ustedes se ponen por aquí en base y ponle ahí Bueno Entonces como podemos ver Verde mucho el abuelito pues Le está costando ahorita lo que es Poder conseguir quien lo inyecte va abuelito Sí, pero hoy encontré Hoy ya se puso una Ya ayer puso una Ayer entonces hoy no Hasta mañana Hasta mañana De ahí Mañana es Hasta el sábado El sábado El sábado ¿Qué otras? ¿Qué tiene ahí? Ah, no Aquí ¿Y las otras que le regaló el doctor? La del frasquito café Ah, aquí están ¿No? Ah, no, aquí están No, aquí están Aquí yo compré jeringas Ah, compré sus jeringas Sí, compré Si, pues tenía Lo que estáis Ah, aquí Este después va a poner Después del otro Ah, pero esta Trae sus jeringas O sea, tenía que comprar Tres para acá Ah, ya compré cinco Ah, bueno Mejor abuelita Mejor que te soja Sí Este ya traen alcohol ¿Cuál fue la que se puso entonces de estas? Una pequeña y dos de estas. Era una de estas y tres de estas. ¿Dónde se puso? Pero mañana que le toca otra vez, se acuerda que son tres. Y más tres de estas, la jeringa tiene que llegar al seis. Entonces mañana, se acuerda que de este café son tres lo que tiene que sacar, no dos, tres abuelito. Pero aquí va a estar tres. El que él me dijo, oye, si le voy a poner esto, de repente se mueve. ¿Así le dijo? Si, porque es peligrosa. Entonces, yo como conozco, me dice, pues le digo. Si, pues. Y como se acuerda, lo voy a poner. ¿Y cómo se sintió usted? Me sentí muy alegre. Porque me sentí muy bien, esta suave. Ahora la otra se le puso dura. ¿Y dónde la inyectaron aquí? Aquí. Ah, quería aceite entonces en la pierna. Manegran y tocan a otra pierna entonces, para que no se me ayude acá usted. ¿Qué alcohol, abuelito? Sí. Sí. Y tuvo que ir a la farmacia, a ver, usted. A comprar. A comprar, que bien. Bueno, vamos a guardarle su medicina, abuelito. No puedo. Porque si no, se pueden cargar ahí la. Ahí no. Hasta abajo. Entonces, ahorita solo le falta que se tomen las otras pastillas, abuelito. Sí, que bien. Pero, ahí se acuerda una hora exacta. Sí, sí. A las cinco, a las seis, o a las siete. Y usted tiene esa hora que tiene que llamar. Igual le tomo una a las siete o mañana, a las cinco de mañana. Mire, pues si se tome una a las siete de la noche, le tocaría mañana a las siete de la mañana. Mejor así, a las siete de la noche. Para que se la tome a las siete de la mañana. Y de ahí se la tome a las siete de la noche otra vez. Para que no se tenga que levantar temprano. O se levanta temprano usted. Ah, yo una vez levanta temprano. Sí pues, pero para que no esté ahí, que día se levanta temprano y día no llevar el orden de la medicina. Usted la puede tomar a las siete o a las ocho de la noche. Bueno, pienso yo que no le afecte, ¿verdad? O si me quieren corregir ahí, corríganme. Pero para que usted se la tome a las siete de la mañana, a las siete de la noche. De ahí otra vez, así. Así, a las siete, siete, siete. A cada siete se la tiene que tomar usted. O si se la va a tomar a las ocho, a las ocho. Ocho de la noche, ocho de la mañana, ocho de la noche y así hasta que se la saca. El mascar a cada dos. Ajá, el chupadito a cada día. Una cada día. Nada más. No, yo me he tomado dos. Usted se tomó dos ayer, ¿sabes? Se emocionó. Ah, está dulce. Ah, está dulce. Sí. Ah, a usted le gusta por lo dulce, abuelito. Bueno, entonces, pues como pueden ver, ¿verdad? Mucha. El abuelito, pues está... Así que no hemos tenido complicación con la medicina con el abuelito, pues porque él, gracias a Dios sabe leer, ¿verdad? Y, pues ahí se va guiando conforme lo que dice, lo que le anotan o le anotamos nosotros. Entonces, el único detalle ahorita fue, pues, de que no conseguía quien inyectar, pero gracias a Dios se inyectó. Mañana le toca la otra, abuelito. Y el sábado la otra. Otra. Ya la otra semana las cajas. Las cajas. Las cajas ya no tiene que comprar nada usted porque ahí viene la jeringa, ahí viene el algodón. Sí, también. Ya solo tendría que pagar, se le están cobrando por inyectarlo, ya solo eso, ¿verdad? No, las muchachas, pues, conozco. Sí, pues. Ya viene a poner, eh, ¿cómo se llama?, suena al muchacho, eh, mi nieto. Ah, bueno. Se enfermo. Ah, está enfermo también. Entonces, tuvieron que comprar, eh, esto. Fue la muchacha y compran, y viene a poner. Así que tuve la muchacha. Sí, pues. Y la muchacha está trabajando eso. Ah, bueno. Bueno, lo importante es que se ponga la medicina, abuelito, para que usted ya tenga fuerza en sus piernas otra vez y pueda andar ahí caminando aunque sea aquí. ¿Perdío? No salgo porque. Ay, ya nada más está ahí. Sí, pues. Igual usted ya no puede estar haciendo mayor cosa, ¿verdad, abuelito?, que ya le cuesta. Sí, ya, ya. Ya no lo deja, ¿verdad? No es que usted no quiera, sino que ya no lo deja. Y no se puede estar usted poniendo en peligro, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, ahí sí que, como les repito, ¿verdad?, muchas gracias a Dios, el abuelito está siguiendo al pie de la letra, pues, su medicina. Y, pues, ahí nosotros venimos a echarle un ojito, ¿verdad?, al día de hoy. Sí. 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 Sí.